La vecina de la esquina Ella quiere ir para el pez Mi vecina se arrebata Y ahora sé que le pasa La vecina de la esquina Ella quiere ir para el pez Mira Que llegaron las congas ¡Vana! La historia Y pa' que bote Pa' que bote lo malo Se escojate Que cuando bote lo malo De vuelta y diré Pa' que bote lo malo Se escojate En la punta de una loma O en el medio de un bebé Pa' que bote lo malo Se escojate ¡Sacúdete! Muchacha de escojate ¡Escojate! ¡Escojate! ¡Araín! ¡Ya! ¡Escojate! Peñavera de un padrino ¡Escojate! Pa' que te manzana ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Pa' que los malos se vayan ¡Escojate! ¡Escojate! Descórate, sacudete, descórate, sacudete Dale la vuelta a la casa, descórate, y tú verás lo que pasa Sacudete, un jugado de vencedor, descórate, y otro de cibaraya Sacudete, descórate, sacudete, descórate La vecina de la esquina, ella quiere ir pa'l mente La vecina de la esquina, ella quiere ir pa'l mente Ya tú me pongo una mata de ceiba, caramba, se acará, se acará